En Estados Unidos, 14 estados y el Distrito de Columbia, además de 130 ciudades, reconocen oficialmente el Día de los Pueblos Indígenas. Celebraron las culturas, los idiomas, las comidas, las tradiciones, las danzas, las prácticas culturales que todavía existen con los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Solo en Estados Unidos hay más de 570 tribus nativas activas y reconocidas oficialmente. En su propósito por educar e informar, el Museo Smithsonian ofrece varios programas gratuitos para que educadores, padres de familia y estudiantes puedan conocer más sobre la vida contemporánea de estos pueblos. Taylor Patterson pertenece a la tribu Bishop Paiute, vive en Las Vegas y es la directora ejecutiva de la Alianza de Votantes Nativos. Todavía estamos aquí y todavía merecemos que se hable de nosotros. Todo el mundo puede hablar de la niña, la pinta y la Santa María. Todo el mundo puede decir la rima de en 1492 Colón navegó el Océano Azul. Pero ¿pueden nuestros hijos hablarte del pueblo Paiute o de la tierra en la que viven? La respuesta que resuena es no. En Nevada, donde hay alrededor de 150 legisladores, solo uno es nativo. De acuerdo con Patterson, la representación a nivel nacional sigue siendo baja, creando preocupación entre las tribus que aseguran que ahora más que nunca necesitan de reconocimiento y voz para defender su supervivencia. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.